Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es ver los pasos que tenemos que hacer para realizar la instalación y configuración de un minicube directamente en Ubuntu 24.04. Vamos a utilizar de base la instalación que nosotros ya tenemos hecha de Docker en este caso y vamos a hacer la configuración como tal. Entonces, vamos a pasar directamente al escritorio para que lo veáis por aquí. Entonces, bueno, tengo ya escrita ya la guía, que la tengo colocada en el blog. Entonces, esto es más o menos para ejemplificarlo y que veréis un poquito cómo funciona, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es que si tú ya tienes instalado y configurado Docker ya en tu máquina, porque ya sueles trabajar con ello, no hace falta que realices una instalación completa de todo esto, sino que simplemente ya con Docker preinstalado lo podemos utilizar como driver de base y podemos llegar a usarlo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues, efectivamente, lo que nosotros vamos a intentar hacer es utilizar la instalación base del sistema. Evidentemente, los primeros pasos que tendríamos que hacer serían sudo apt-udate, ¿vale? Correcto. Le meteríamos la parte de configuración del sistema y luego, evidentemente, lo que tendríamos que hacer sería un apt-udate, ¿vale? Entonces, como veis, en este caso, bueno, hay muy poquitas cosas que estaría aquí configurando. En este caso, estaría configurando algunas cosas de Docker. Voy a decirle que tire para adelante y ya está. Y con esto, si os dais cuenta, se supone que debería estar realizando el proceso de configuración y de gestión de lo que necesita. Veis que en este caso, por ejemplo, está actualizando Docker. O sea, que debería estar funcional y no debería darnos ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, tal como nosotros lo tenemos configurado, bueno, veis que aquí está ya directamente haciendo las actualizaciones como tal. Cuando termine de realizar las actualizaciones, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso que tendríamos que hacer sería realizar una serie de instalaciones base de algunos paquetes esenciales que nosotros necesitamos, ¿vale? Como son estos que estáis viendo por aquí, que serían estos, que serían el WGET, el CURL, el APT Transport HTTPS, ¿vale? Entonces, directamente venimos aquí, le metemos la configuración y como veis aquí, dice que tiene una actualización. Bueno, que el WGET ya estaría en la última versión, el WGET ya está en la versión más reciente y sí, tiene una actualización del APT Transport HTTPS. Entonces, para poder realizar peticiones HTTPS, entonces, porque tienen los certificados de base y todo lo demás. Entonces, con esto tendríamos un poquito lo que sería la parte base. Claro, si nosotros fuéramos a utilizar VirtualBox en esta máquina, porque quisiéramos utilizar el driver de VirtualBox para poder arrancar lo que sería el contenedor de, el servidor de Kubernetes, podríamos intentar realizar esta instalación que vais a ver aquí, pero nosotros como vamos a utilizar directamente la instalación con Docker, pues no vamos a tirar por esa vía, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso que tendríamos que hacer? Tendríamos que realizar la copia y la descarga de la última versión de minicube, ¿no? Entonces, como veis aquí, son dos comandos, es decir, por un lado sería el comando cool, que por eso lo estábamos instalando anteriormente, que lo descargamos directamente desde, pues eso, tenemos Google Apps, Storage, etc, etc, y luego directamente lo que hacemos sería la instalación de ese ejecutable que nosotros tenemos a barra user, barra local, barra link, barra minicube, y luego, bueno, borra el ejecutable que se ha descargado. En este caso veis que, dependiendo la rapidez, ¿no?, que tenga vuestra conexión a internet, tardará más o tardará menos, veis que en este caso ya lo tendría hecho y se supone que debería de poder hacerlo. De hecho, si yo ejecuto minicube version, ¿vale?, deberíamos de encontrarnos, pues eso, cuál es la versión en concreto que nosotros queremos configurar en este caso, que sería la versión 1.33, ¿no?, nos dice el último cómic que estaría configurado en este caso y ya estaría más o menos hecho. ¿Cuál sería el siguiente caso? En este caso, la configuración que tendríamos que hacer sería la instalación de kubectl. Kubectl es la herramienta principal que utilizamos dentro de Docker, por eso me gusta mucho la instalación de minicube en local, porque básicamente vamos a utilizar la misma herramienta que se utiliza a nivel profesional para poder gestionar los clusters de Kubernetes directamente desde consola, que sería el kubectl. Entonces, si colocamos aquí las sentencias, lo vais a ver. Otra vez, simplemente lo que hace es descargarse la última versión disponible del kubectl, le coloca los permisos de ejecución y luego simplemente lo mueve otra vez para que esté en barra user, barra local, barra bin, barra kubectl, ¿vale? Entonces veis que otra vez lo mismo, lo único que va a hacer en este caso va a ser directamente descargárselo y lo colocará ya en su sitio. Ahora, si hacemos l, barra user local bin kubectl, pues veis que efectivamente está aquí con los permisos asociados y con esto ya lo podríamos tener, ¿vale? ¿Cómo podemos comprobar que el comando funciona de manera correcta? Pues podemos ejecutar, por ejemplo, este kubectl version menos ojson y veis que efectivamente me dice, pues eso, el client version, versión 1.30, ¿vale? Comando y, tal, 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 bueno, configuración, plataforma linux, ¿no? Combinador gcc, ¿no? Sin más. Estaría colocado en este caso, ¿no? Vale, aquí lo que nos dice es que evidentemente el servidor no está configurado de base, pues porque no tenemos el servidor puesto todavía en nuestro caso. ¿Qué haremos a partir de aquí? Tendríamos que realizar la configuración del uso de minicube, ¿vale? Entonces el comando sería tal cual estáis viendo por aquí. Lo tenemos configurado en este caso, sería minicube start, es decir, arrancar un servidor de minicube. Aquí le diríamos el driver, que claro, aquí dependiendo del driver que quisiéramos nosotros llegar a utilizar, podemos utilizar el de virtual o si no lo haría con virtualbox, ¿no? Aquí yo le estoy diciendo que lo haga directamente con docker de base, ¿no? Entonces lo que va a crear es como un contenedor docker, ¿no? Donde se supone que va a ir ejecutando todo lo que nosotros tengamos configurado aquí. ¿Qué hará a partir de aquí? Pues le puedes configurar, pues eso, cuántas USB CPUs estaría configurado por defecto. En este caso, pues eso, cuánta memoria se supone que debería de llegar a asignar. En este caso le tendría asignados 4 CPUs y 16 GB de memoria. Evidentemente, esto tendría que estar asociado, evidentemente, a la máquina que vosotros tenéis. Yo en esta máquina se lo puedo meter perfectamente, 4 CPUs y 16 GB de RAM, ¿vale? Y como veis tengo este menos menos Kubernetes version, menos Kubernetes guión version. Y aquí lo suyo sería que le metierais la versión de Kubernetes. A la hora de poder grabar este vídeo, lo tenemos configurado en este caso la versión 1.30, que es la última versión publicada de Kubernetes. Entonces, ¿qué haríamos? Directamente pulsaríamos en Enter. Y fijaos que se encarga de hacer todos los pasos. Me dice que en Minicube versión 1.33 va a realizar una instalación sobre Ubuntu 24.04. Utilizando la versión de Kubernetes 1.30, ¿no? Especificado, ¿no? Utilizando el driver de Docker. Utilizando el driver de Docker con privilegios de administrador, en este caso. Y como veis aquí, lo que va a intentar hacer es arrancar lo que se llama el Primary Control Plane Node dentro del clúster de Kubernetes Minicube. Es decir, va a crear un clúster de Kubernetes Minicube, va a crear un nodo de Minicube como tal. Y como veis, lo que está haciendo en este caso es que estaría realizando lo que sería la descarga de las imágenes Docker que él necesita descargar para poder funcionar el nodo directamente desde local. Entonces, en este caso, tal como lo veis, tardará más o menos en realizar el proceso de instalación y de configuración. Como veis, son un montón de imágenes las que se está descargando. Algunos de ellas ocupan entre unos 300 o 500 megas. Y otra vez, pues lo de siempre. Puede ser que tarde en un determinado momento y tarde un poquito más dependiendo de las sentencias. Bueno, veis que la primera imagen ya se le ha descargado, que serían estos 348 megas. Y aquí, como veis, pues eso, está intentando descargarse el resto de megas que más o menos tiene disponibles en nuestro sistema. Una vez que se ha terminado de descargar las imágenes, estaría arrancando lo que es el nodo en base a las configuraciones que nosotros le he metido. Veis que aquí estaría creando el nodo, bueno, lo que sería el contenedor Docker con los cuatro cores que hemos identificado y los 16 GB de memoria que nosotros le hemos puesto. Evidentemente, si yo me abro una terminal extra, tal como lo tenemos configurado aquí, lo hago más grande y hago un Docker PS, veis que efectivamente el minicube está aquí en ejecución, o sea, realmente sí lo está ejecutando. Evidentemente aquí, como veis, se supone que ya ha creado el contenedor, ha preparado la versión de Kubernetes en la última versión de Docker que tenemos configurado, ha configurado los certificados y las llaves, ha iniciado el control plane, ha configurado las reglas de acceso en base a roles, ha configurado el bridge de CNI, es decir, lo que sería la salida de red, esto es el acceso a red, ha configurado los componentes principales, dice que tiene una serie de complementos habilitados, que serían el storage provision y el de forest storage class, tenés cuenta, en este caso prácticamente casi no tiene nada, y lo que te dice, te dice que el kubectl ya ha sido configurado para su utilización con minicube con el cluster default. ¿Esto qué se supone que tiene que pasar? Vale, en este caso se supone que debería habernos configurado ya el kubectl para poder funcionar, de hecho, si yo hago kubectl, que es nodes, veis que efectivamente tiene el cluster configurado, veis que tiene un nodo de control plane que ha sido levantado hasta hace 57 segundos de la versión 1.3.0. Claro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros a partir de aquí se supone que ya deberíamos de ser capaces de poder arrancar las cosas. Claro, esto que os pongo aquí en el esquema son cosas que podrían llegar a fallar, pues eso, por ejemplo, que no tenemos que, o sea, si tenemos Docker Swarm tenemos que forzar a dejarlo, puede ser que no tengamos permisos de poder utilizar Docker, entonces, cositas por aquí, y luego si os dais cuenta aquí estaría la parte de configuración del cluster, que aquí veis que estaría configurando en esta dirección, que estáis viendo, ¿no? HTTPS 192.168.49.28443, sería como la parte principal, y luego veis que también dice que está configurando CoreDNS, que estaría configurado a través de este proxy, pues eso, en la misma dirección IP, lo único que en otro puerto, diferente. Y luego, si nosotros le vamos al QVCTLConfigView, esto sería el fichero de configuración que se supone que él estaría haciendo. Veis que en este caso, veis que ha configurado un cluster con un contexto, bueno, veis que el contexto por defecto sería minicube, ¿vale? El contexto de minicube es el que estaría aquí configurado, pues eso, con las extensiones configuradas, con namespace default, el usuario sería el minicube por defecto, que es este minicube de aquí, que veis que tira de unas configuraciones de base, un client CRT y un client key, que esto sería lo típico que te suelen dar cuando entras directamente a un cluster de Kubernetes, lo que te ofrecen son estos datos, o sea, te pasarían como este fichero y estos ficheritos para poderlo loggear, y luego te pasarían también lo que sería el certificado de autoridad, que estaría aquí configurado, que es el con el que se han generado estos certificados para que así no te dé ningún tipo de problema cuando vayas tú y llegan a entrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Que si nosotros hacemos un getNodes, nos dice que el nodo ya estaría configurado y ya está, ¿vale? Vale, ¿cuáles serían las cosas que nosotros podíamos hacer? A ver, la parte interesante del asunto es que como veis, tenemos un montón de addons que nos aparecen por aquí preestablecidos. Veis que solamente estaría habilitado el default storage class y el storage class provisional, pero veis que hay un montón de ellos que podemos llegar a utilizar, ¿vale? Veis que podemos utilizar, por ejemplo, el dashboard, que en este caso estaría deshabilitado. Vamos a intentar habilitarlo con esta dirección URL, ¿vale? Que veis que en este caso, cuando yo le pido un addon en concreto y le pido la URL, veis que en este caso debería de estar teóricamente ofreciéndonos la posibilidad de habilitar el dashboard. Veis que aquí nos aparecería como deshabilitado, ¿vale? Y a partir de aquí se supone que debería estar, veis, nos ofrece como una determinada dirección IP, ¿vale? Que es esta que estáis viendo aquí, con una ruta local, ¿vale? Que si yo me vengo aquí, debería ser capaz de poder entrar, ¿veis, no? Aquí ya estaría todo el cluster de Kubernetes con todos los nodos que están establecidos por defecto, con todas las cargas y todo lo demás, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en el cluster lo tendríamos ya más o menos montado con todos los nodos, veis que aquí tenemos el nodo de minicube y esto lo tendríamos más o menos ya todo montado, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, veis que ya me estaría estableciendo por aquí, pero veis que me dice, lo suyo sería que es que habilitaras también el metric server, ¿no? Para poder ver las métricas del servidor que nosotros estamos manejando, ¿vale? Simplemente voy a decirle que las quiero habilitar por defecto y veis que simplemente en este caso lo que va a arrancar es un contenedor que me va a permitir poder consultar este tipo de métricas con todo lo demás. De hecho, si ahora vuelvo a habilitar la URL, veis, la URL tendría que seguir... Vale, vamos a volver a arrancarlo porque nos habrá generado otro puerto diferente, seguramente, ¿vale? Vale, perdón. No lo he... Vale, tengo que volver a lanzarlo. Copiar la dirección URL, correcto. Y ahora pegarla aquí. ¿Vale? Y veis que en este caso, otra vez lo mismo, ¿no? Si vamos a los nodos y todo lo demás, clicamos en el nodo en concreto, ves que ahora sí debería ofrecernos métricas de funcionamiento, ¿no? Con cómo está el servidor y con todo lo que nosotros estamos manejando. Vale, entonces, si os dais cuenta, en este caso es muy interesante este tipo de servidores, este tipo Kubernetes, porque son los que nos van a permitir en un determinado momento poder establecer este tipo de historias, ¿no? Poder empezar a trabajar con ellos, empezar a trabajar comandos. Y ya os digo, una vez que tienes ya el cube, el cube CTL no desfuncionando, ya tienes enganchado todo para poder configurar contra ese cluster de Kubernetes y empezar a realizar las pruebas que tú quieras hacer a partir de aquí. Os voy a dejar también en este vídeo, ya que estamos aquí, cómo realizar el proceso de parada de todo esto. Y si recordáis, son los que teníamos por aquí configurados. Sería el minicube stop y el minicube dnt, ¿vale? Si utilizamos el minicube stop, sería como pararlo, pero sin borrarlo. O sea, simplemente apagaríamos el contenedor que nosotros tenemos configurado en este caso. Y veis que aquí estaría parado, pero si idealmente queréis borrarlo del todo para que no se ocupe espacio y todo lo demás, sería hacerlo directamente con un minicube dnt. Pues esto, como veis, directamente estaría eliminando las máquinas de minicube que le ha cargado, el contenedor que tenía cargado en este caso, y ya podríamos empezar a empezar otra vez desde cero con todo esto. Si os dais cuenta, es un software bastante interesante que nos permite hacer un montón de historias diferentes. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente.